¡Ey! ¡Hola, amigos! Hoy vamos a jugar con el pingüino Lalo y sus helados. ¡Bien! ¡Empecemos! ¿Quién vendrá primero? ¡Es el elefante Blas! ¡Hola, Blas! ¡Blas quiere su helado color rojo! Amigos, ¿ustedes saben cuál de estos helados es color rojo? ¡Este es el rojo! ¡Excelente! ¡Uno, dos, tres! ¡Helado! Tengo una mancha aquí, aquí, aquí Tengo una mancha acá, acá, acá ¿Quién será el siguiente? ¡Es el zorro Tufín! ¡Hola, Tufín! ¡Bua! ¡Tufín quiere su helado color verde! ¿Podrían decirnos cuál de estos helados es color verde? ¡Ese es el verde! ¡Maravilloso! ¡Uno, dos, tres! ¡Helado! Yo quiero caminar como jirafa Yo quiero aplaudir como la foca ¡Siguiente! ¡Es la jirafa Rita! ¡Hola, Rita! ¡Rita quiere su helado color rosa! ¿Saben cuál de estos helados es color rosa? ¡Este es el rosa! ¡Genial! ¡Uno, dos, tres! ¡Helado! ¡Si esta verde pasará, amarillo mirarás! ¡Si esta rojo esperarás! ¡Porque el paso no te da! ¡Si esta verde! ¡Último animal! ¡Es el cocodrilo Dante! ¡Hola! Dante quiere su helado color marrón Amigos, ¿Ustedes saben cuál de estos helados es color marrón? ¡Este es el marrón! ¡Bien hecho! ¡Uno, dos, tres! ¡Helado! ¡Lo logramos! ¡Gracias amigos! ¡Hasta pronto! ¡Vamos al zoológico, lógico, lógico A ver animales ¿Cuáles, cuáles, cuáles? ¿Cuáles qué sé yo?